Música ¿Qué tal amigos de Customs N7? Bienvenidos a otro de nuestros proyectos Como pueden ver tenemos aquí unos escritorios Para los que son nuevos Ya habíamos hecho una versión de estos escritorios Esta es la versión 2.0 para los que ya nos siguen Si bien lo recuerdan Los otros solo tenían una pata Eran un poco más nebles Estos vienen más sólidos, más reforzados Así que acompáñenme para el reporte Música 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 Música